Muy buenas a todos, bienvenidos a Base Studio. En el vídeo de hoy hablaremos de un top 8 de los que consideramos en la mayoría de las personas que somos expertos y nos gusta el mundo de hielo y fuego y de Juego de Tronos, efectivamente, sobre quiénes han sido los 8 mejores reyes Targaryen en la historia de Poniente. Así que en este vídeo los vamos a averiguar. Empecemos por los mejores, del mejor a no tan mejor pero que entra en este top, para así darles un homenaje que se merecen ser el centro de atención con tan solo empezar. Y el primero es Jaehaerys, primero Targaryen, el viejo rey. Jaehaerys sin duda ocupa el primer lugar de cualquier ranking. Se podría argumentar que es porque fue escrito así. Su reinado es ridículamente largo y sin ninguna tensión interna, marcado por un desarrollo pacífico y una creciente prosperidad. Este hecho por sí solo sería suficiente para catapultarle a lo más alto, pero además mejoró la estructura de Poniente, siendo responsable de empezar a realizar la red de caminos que conectaría los reinos. Y por si fuera poco, se casó con una mujer que gobernó a su lado, casi al mismo tiempo de manera deliberada e inteligente. Con su opinión influyendo en temas como prohibir el derecho a la primera noche. En el segundo puesto tenemos a Daeron II, el bueno. Si no fuera por el exagerado largo reino de Jaehaerys, Daeron II podría haber sido el mejor rey Targaryen en lugar de ocupar la nada envidiable segunda posición. El duodécimo rey de Poniente no era muy guerrero, siendo algo débil y casi tripón, pero fue un gran intelectual y un habilidoso diplomático. Tomó el trono tras el daño hecho por su padre a Aegon IV y tuvo que deshacer en tuertos allí donde fue. Su mayor logro consistía en la paz con Dorn, que le permitió finalmente unir a los dornienses al reino sin guerra y continua ocupación. En lugar de con guerreros y militares, llenó la corte con maestres, septones y bardos en una versión primigenia de una corte ilustrada. Sin embargo, no todo el mundo estuvo feliz con su reinado. La élite guerrera, siempre desconfiante del intelectualismo y orgullosa de resolver conflictos con fuerza bruta y con diplomacia, apoyó al medio hermano de Daeron, Daemon Fuegoscuro, para que empezara una guerra civil. La guerra, irónicamente, fue ganada gracias a la ayuda vital de los dornienses. Tras la guerra, Daeron hizo bueno su apodo, curó heridas y tendió puentes aceptando los lores derrotados en la paz real, en lugar que hacer que recibieran la dura justicia que su hermano Brindenríos defendía. Para que no lo sepan, Brindenríos se trata del Cuervo de Tres Ojos. Sí, el Cuervo de Tres Ojos. Era un bastardo Targaryen, medio hermano de Daeron el Bueno. En el puesto número 3, Aegon V, el Improbable. Aegon V es conocido para nosotros como ese joven que viajaba por el reino con su mentor Duncan el Alto. A muchos de vosotros os sonará Duncan el Alto por las novelas de George R. R. Martin de Los cuentos de Dunkiek. Entonces las lecciones que aprendió en esos viajes le calaron convirtiéndole en un paladín de una serie de reformas para mejorar las vidas de los plebeyos. Como su abuelo puso más énfasis en la diplomacia que en la fuerza de las armas. Una lección que también aprendió durante esos viajes con Duncan el Alto y generalmente intentó mantener un gobierno pacífico. En cuarto lugar, Viserys II. Aunque Viserys II reinó solo un año, el hecho es que su gobierno se extiende mucho más allá, puesto que sirvió de mano de sus predecesores. Es decir, Aegon III, Daeron I y Baelor I. Mientras que sus reinados estuvieron al borde del desastre, Viserys II evitó que sucedieran males mayores y mantuvo al reino intacto mientras que ellos seguían con sus locuras. Sin él, el reino seguramente hubiera sido destruido por la guerra, las tensiones internas y la rebelión. Cuando finalmente llegó al trono, logró mejorar las leyes que Aegon I había proclamado. Fundó una casa de la moneda real y mejoró fuertemente el comercio con esos, haciendo a verificar. Viserys I. Fue el que heredó al que está en el top 1. Es decir, a su padre, Yahaerys I. Entonces Viserys I se sentó en el trono en la cima del poder Targaryen. Continuó las políticas de su padre, es decir, evitando guerras y derramamiento de sangre, y logró resolver las diferencias entre las casas pacíficamente. La monarquía fue estable y próspera bajo su mando, y a pesar de sus segundas nupcias con la ambiciosa casa Hightower, tuvo su primogénita Rhaenyra como su heredera. Se caracteriza por haber mantenido la paz en su familia, aunque los hijos de Rhaenyra luchaban constantemente con los de Alicien, los que tras la muerte de Viserys llevaría la Danza de Dragones. Sin embargo, es difícil culpar de ello a Viserys, que dejó claro cómo quería que se resolviera el tema de su sucesión, y físicamente se paró a las partes en conflicto. Sexta posición, Maekar I. Hay que decir que si Maekar tiene el honor de estar tan arriba en esta lista, en el top 6 básicamente, es sencillamente por no haber fastidiado nada durante su reinado. Se ve que no mostraba una actitud tampoco muy normal, ya que se le consideraba un poco marciano, incluso forjó una nueva corona de aspecto más guerrero, pero él realmente no metió al reino en ninguna gran guerra, reaccionando solamente a ataques, siendo el más notable de la rebelión Pic en la que moriría, aplastado por una roca lanzada desde las Almenas. Él tiene, sin embargo, el dudoso honor de haber permitido a Aek recorrer Poniente con Duncan el Alto, permitiendo quizás de manera inintencionada que se le abrara uno de los mejores reyes de la historia de Poniente. En la séptima posición tenemos a Jaheiris II. Podríamos decir que Jaheiris II es el último en la lista de reyes que se les podría considerar razonablemente buenos, ya que tuvo la buena fortuna de morir antes de que las cosas se complicaran demasiado. El más destacado evento de su reinado fue la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, en la cual él prudentemente, a pesar de su reputación de ser débil, reunió a sus fuerzas y golpeó de manera preventiva a los aspirantes a tomar los peldaños de piedra, antes de que pudieran llevar la guerra a Poniente y ganar el apoyo de otras casas. Aunque más allá de eso, él obligó a sus dos hijos, a Aerys y Rhaela, a casarse entre ellos. Sí, amigos, a Aerys II, el rey loco, el padre de Daenerys, el de la famosa frase de quemadlos a todos. Entonces, Jaheiris II casó a sus dos hijos porque creía en una profecía de una bruja del bosque sobre que su línea produciría al príncipe que fue prometido. Aerys fue su heredero y su locura estaba en él sin importar lo que hiciera Jaheiris. Terminando en esta octava posición de mejores reyes Targaryen de Poniente, tenemos a Aegon III, conocido también como el Veneno de Dragón. Como bien he mencionado anteriormente en la sexta posición de Maekar I, Aegon III logra entrar en esta lista por su rechazo a destrozar las cosas. Aunque Aegon III no puede ser hecho responsable del desgobierno de sus regentes antes de cumplir la mayoría de edad, incluso más tarde lo que hizo fue atarse al valle de melancolía y dejar el timón del barco en las manos de quien quisiera que lo estuviera sujetando en ese momento. Al final, sin embargo, su gobierno fue largo, estable y pacífico. Y al fin y al cabo, eso es lo que importa. Bueno amigos, espero que os haya gustado este top 8 de los considerados mejores reyes Targaryen que ha habido en la historia de Poniente. Esta información también de recopilación, se lo agradezco a los chicos de los Siete Reinos. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartirlo con vuestros amigos. Y si este vídeo veo que tiene bastantes likes, es posible que haga una parte de estos reyes Targaryen de Poniente, pero al inverso, hablando de los peores reyes. Los más psicópatas, los más crueles, los más macabras. Pero solo si veo que le dais el botoncito de like. Por cierto, antes de terminar este vídeo, quiero avisar de dos cosas. La primera, si queréis estar al tanto de mis vídeos que vaya a ir subiendo y que os llegue la notificación de cuando he subido un vídeo, simplemente tenéis que entrar en mi canal y al lado de donde pone suscribirse o suscrito, si es que ya lo estás, hay el botoncito de una campana. Pues clicas allí y ahora, a partir de entonces, cuando suba vídeos, te llegará la notificación automáticamente sin tener que ir al canal a buscarlo expresamente. La segunda cosa es que, amigos, a partir de la semana que viene voy a trabajar jornada completa y probablemente no pueda subir vídeos con tanta frecuencia. Bueno, frecuencia. Los que me conocéis bien sabéis que suelo subir un vídeo una vez a la semana, que es el tiempo que tengo ahora, básicamente. Así que veis que si a veces tardo un poquito de costumbre a subir vídeo, es por eso, me tenéis que entender. YouTube no me da el abasto como para vivir de un sueldo, ¿sabéis a qué me refiero actualmente? Así que, una vez más, gracias por todo, se os quiere mucho y gracias por estar siempre ahí. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.